... Inmaculada es anfitriona en Sevilla de la conocida plataforma Airbnb. Tiene un piso y lo alquila a turistas por noches. Lo que en principio era una forma sencilla de lograr un ingreso extra... ...se terminó convirtiendo en una importante carga de trabajo. Tenía que venir a hacer dos o tres entradas a la semana, limpiaba yo, hacía los checkings, hacía todo. Airbnb aloja 187.000 anuncios de inmuebles turísticos... ...como el de Inmaculada en España, en los que a lo largo de 2016... ...pernoctaron 5,4 millones de viajeros. Unas cifras en las que este emprendedor sevillano... ...ha visto una oportunidad de negocio profesionalizando... ...la gestión de este tipo de viviendas. Realmente ha habido un boom de la plataforma Airbnb a nivel mundial... ...y ese boom ha provocado que haya muchísima gente con viviendas... ...que está dispuesto a introducir la vivienda en el mercado turístico. A partir de ahí evidentemente se genera un ingreso... ...pero el propietario tiene que ser consciente de que ese segundo ingreso... ...también supone un segundo trabajo. Desde la recepción de turistas a la limpieza del inmueble... ...la publicación de los anuncios online... ...e incluso la gestión para incluirlos en el Registro de Turismo de Andalucía... ...una comunidad que reguló este sector en mayo de 2016... ...y que aún está en proceso de adaptación... ...como reflejan estos datos de Sevilla. Airbnb ha tenido por ejemplo 3.700... ...más de 3.700 viviendas activas durante el mes de enero... ...a pesar de que sólo 1.700 están en el registro... ...eso quiere decir que todavía estamos en un proceso... ...en el cual la gente está legalizando sus viviendas. La capital andaluza cuenta con un gran posicionamiento... ...dentro de este tipo de plataformas... ...de hecho, el barrio de Triana fue el sexto destino... ...más demandado del mundo en 2016... ...y el único español entre los 15 primeros más solicitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!